Hola, ¿qué tal? Apreciados televidentes, sean bienvenidos. Mi nombre es Linnea Jiménez y estaré brindándoles toda la información de la parándula y del entretenimiento. Empezamos hablando del Día de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, es el resultado de una larga lista de sucesos históricos que buscaron reivindicar a la mujer a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El día de hoy se conmemora el Día de la Mujer a nivel mundial para recordar la lucha por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. El Día Internacional de la Mujer se conmemora debido a que el 8 de marzo de 1908 quedó marcado en la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, luego de que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica textil de Nueva York tras declarar una huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Es por ello que el día de hoy se ha caracterizado por ser una fecha de movilización social en la cual las mujeres se reúnen para conmemorar aquellas luchas que hoy siguen vigentes, por la garantía efectiva de sus derechos en rechazo a la discriminación social y laboral, así como a todo tipo de violencia basada en el género. Para este año en Bogotá y en la mayoría de ciudades de Colombia, las entidades del gobierno local y nacional prepararon diversas actividades que buscan fomentar el empleo, la inclusión, la participación política y la difusión cultural para las mujeres en el país. Está perfecto si quieres aprovechar descuentos el día de hoy para comprarte algo o salir a comer. Pero también es importante recordar que esta fecha busca en realidad destacar a las mujeres como artífices de la historia y nace de la lucha por participar en la sociedad en pie, de igualdad con el hombre. Es por ello que hoy, mujer, te invito a que seas la artista de tu propio destino, no dejes que nadie tome el pincel y pinte tu futuro. ¡Feliz día de la mujer! Y como hoy es viernes de estrenos, les cuento que Iván Villazón presentó el nuevo sencillo Un Mundo Real, que es el nuevo adelanto de su nuevo álbum. La denominada voz tenor del vallenato lanzó este jueves un anticipo de su nuevo álbum Un Mundo Real. Precisamente el sencillo que compartió con sus seguidores es el que le da nombre a esta producción con letras y notas fieles al vallenato raizal. Esta es una hermosa canción del compositor Álvaro Pérez, quien describe ese amor natural que está al margen de todo tipo de tecnología, sin chat ni whatsapp y donde predomina Un Mundo Real, como predicó Cristo, explicó el artista. La canción Un Mundo Real, que cuenta con las notas del acordeonero Tuto López, ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con video oficial en el canal oficial de YouTube de Iván Villazón. Un Mundo Real es una producción que reúne 14 canciones inéditas compuestas por algunos de los mejores autores del vallenato, como Fabián Corrales, Wilfrán Castillo, Rolando Ochoa y Omar Gélez. Y ahora el turno es para Orlando Liñán, quien es la imagen de un importante producto de Kuala. Por su talento, carisma y esa empatía con el público, el artista Orlando Liñán fue escogido como imagen central para el comercial de un producto de Kuala. Orlando Liñán saldrá en las campañas publicitarias de una bebida refrescante de la marca Kuala en sus diferentes presentaciones que se difundirán por los medios de comunicación. Esa es otra importante faceta de Orlando Liñán, quien es un destacado artista de la música vallenata, actor, presentador de televisión y ahora imagen publicitaria de esta importante marca. Con disciplina y buen trabajo, el timbre original ha logrado edificar su profesionalismo, conservando en su esencia de su humildad y el buen corazón que lo caracteriza. Queridos televidentes, hemos llegado al final. Nos vemos la próxima semana para brindarles más noticias de parándola y de entretenimiento. Chau.